bienvenidos de nuevo a nuestro canal de youtube en esta ocasión vamos a hacer un tutorial de cómo expandir la señal wifi a petición de nuestros clientes y seguidores que nos han pedido que hagamos un manual para explicar esto cómo podemos hacerlo para empezar os quiero explicar que la señal wifi puede amplificarse de tres formas diferentes la primera sería utilizando un router como este que tenemos aquí puede ser de cualquier otra marca y sustituirlo por el router que nos proporciona nuestro operador normalmente los routers que instalan los operadores son bastante menos potente si os fijáis ya tiene dos antenas por tanto tiene mayor señal mayor señal y emite con más potencia y sería la primera opción pero la menos recomendable porque porque tenemos que saber configurar un poquito los routers tenemos que conocer los datos de acceso a nuestra a la red del operador y hay que tener algunos conocimientos la segunda opción sería instalar un punto de acceso para los que no sabéis lo que es un punto de acceso un punto de acceso es un equipo que nos genera una nueva red wifi que pasa pues igual que antes que estos estos puntos de acceso suelen ser bastante más potente y generan una red wifi bastante más potente que el router del operador para hacer esta instalación sería bastante sencillo porque porque lo único que tenemos que hacer sería tirar un cable desde el router que nos proporciona el operador hasta nuestro punto de acceso y enchufarlo a la corriente de esa forma ya tendríamos una red wifi porque porque estos puntos de acceso siempre traen un nombre de red y una contraseña por defecto como hacen los routers de los operadores después podemos por supuesto conectarnos, cambiar el nombre de la red, cambiar la contraseña y todo en este caso este es un equipo de TP-Link pero hay muchos puntos de acceso en el mercado y por último que es en el que vamos a basar nuestro manual sería en la instalación de un repetidor wifi existen repetidores wifi de este estilo que son enchufables que van directamente enchufados a la corriente y también repetidores wifi que tienen este formato, tienen un formato de router con varias antenas pero el que más se utiliza y el que más vendemos es este equipo de aquí a continuación vamos a mostrar cómo se configura, veréis lo sencillo que es y por unos 30 euros podemos mejorar la calidad de la red wifi de nuestra casa a continuación vamos a explicaros cómo podemos mejorar la señal wifi de nuestro piso, nuestro chalet, nuestra casita es muy común que tengamos instalado nuestro router, un router como este, un router convencional y al final de las últimas habitaciones de casa o al final del pasillo, en la guardilla no llegue la señal wifi con la suficiente potencia por lo tanto no podemos navegar, tenemos problemas con los receptores, las consolas y todos los dispositivos que queremos conectar entorno pues con este equipito como os he comentado antes que está en torno a los 30-32 euros podemos conseguir mejorar esa calidad de señal wifi y evitar todos esos cortes la configuración de este equipo es muy muy sencilla vamos a explicar ahora cómo se hace y también puede hacerse directamente vía PC conectándonos a una dirección IP todo esto viene explicado perfectamente en las instrucciones pero nosotros vamos a explicar el paso sencillo para lo que lo puede hacer cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento técnico si os fijáis, como hemos comentado antes hemos replicado lo que es la instalación habitual de un router de casa donde tenemos nuestro router, tenemos las conexiones de cable A2 y todos estos routers por detrás tienen un botoncito que pone VPS también a veces tienen un dibujito con una señal de internet necesitamos para hacer esta configuración asegurarnos de que nuestro router tenga este botoncito no os equivoquéis porque siempre hay otros botoncitos de reset o un botoncito de wifi on, wifi off que sería este que estoy señalando ahora mismo solo necesitamos siempre que nuestro router tenga este botoncito de VPS esto es un botón ya que se incorpora en todos los routers del mercado hace años que se fabrican, que todas las marcas fabrican estos routers los routers que proporcionan los operadores también los incluyen veréis, la instalación es muy muy sencilla siempre siempre tenemos que hacer esta configuración en el punto más próximo al router ¿por qué? porque necesitamos que nuestro extensor tenga muy buena cobertura ¿vale? en el momento que hagamos esta configuración lo que haremos será desenchufar el equipo y llevárnoslo a la habitación donde realmente tenemos problemas de cobertura pero la configuración lo vamos a hacer siempre lo más cerca del router posible os voy a explicar cómo se hace veréis que es muy muy sencillo lo primero que tenemos que hacer sería enchufar nuestro equipo veréis que se enciende la señal de Power ¿vale? y en un momentito empezará a parpadear la señal wireless en el momento que esto ocurre lo único que tenemos que hacer veis que está empezando a parpadear lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón de VPS donde os podéis fijar también que en el router empieza a parpadear una luz diferente y en ese momento dejamos pulsado durante unos 10 segundos el botón central que incluye el repetidor wifi ¿veis? en el momento que soltamos este botón empieza a parpadear el LED donde pone RE que es Rage Extender y si os fijáis acaban de cambiar las luces y se ha puesto a máxima potencia este proceso significa que ya ha concluido es decir, viendo esto en LED nos indica que el router está repitiendo la red que teníamos configurada en este router ¿vale? y lo está haciendo a máxima potencia este proceso puede durar unos 2 minutos ¿vale? tener un poquito de paciencia en este caso ha sido bastante rápido pero puede tardar un poquito más ahora lo único que nos quedaría sería desenchufar el repetidor de aquí y enchufarlo en la habitación donde realmente queremos tener señal wifi bueno, pues lo que hemos hecho ahora es irnos a un punto de nuestra instalación donde tenemos un poquito menos de señal wifi ¿vale? concretamente la señal que queremos repetir es nuestra señal que vemos aquí TP-Link 1136 ¿veis? que ahora mismo la tenemos con dos rayitas y lo único que tenemos que hacer es poner nuestro repetidor wifi en un chofer este proceso, bueno, pues tarda un poquito como veis siempre como es un dispositivo electrónico pues necesita un proceso de arranque empieza siempre por la versión power después se encenderá la señal wireless y por último cuando el repetidor empiece a repetir se encenderá la luz R.E. que significa Range Extender que significa básicamente la traducción de repetidor de señal ¿vale? si os fijáis en el momento que esa señal empieza a repetir aquí ya la tenemos a máxima potencia ¿vale? pero bueno, terminará el proceso encendiendo las luces de R.E. y también se indicará la cobertura de señal de que estamos recibiendo del repetidor de la fuente de juicio original os fijáis, ya terminado tenemos simplemente dos rayitas ¿vale? lo que sí es siempre recomendable que tengamos al menos un poquito de potencia para poder repetir la señal de forma correcta si no recibimos señal es imposible que podamos repetirlo ¿vale? esto es... lo normal es que si la habitación donde queremos repetir el wifi no funciona pues nos vayamos a la habitación anterior y hagamos ahí el proceso bueno, pues esto es todo resumiendo si nuestro router tiene botón de VPS podemos instalar este sencillo repetidor de wifi por unos 30 a 32 euros y de forma sencilla lo puede hacer cualquiera y podremos por fin tener wifi en esas habitaciones donde nunca terminaba de llegar la señal espero que os haya gustado y os esperamos en nuestro próximo tutorial ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!